Música Seguimos en este tema porque todos tenemos alguna persona que pertenece al grupo denominado adulto mayor. Por lo tanto, siempre vale el ejercicio de reflexión y pensar si el trato que le estamos dando es adecuado. Te dejamos algunas recomendaciones para la vida diaria. Escúchalos como a cualquier otra persona. Se puede caer en el error de pensar que sus pensamientos por momentos no son coherentes. Sin embargo, esas personas acumulan más experiencia y sabiduría que el resto. Por otro lado, hay que saber lo que realmente necesitan. Por eso los cuidados de los abuelos tienen que ver con sus reclamos personales. Háblale como te gustaría a ti que te hablaran. También hazlo partícipe de tu vida. Nunca lo aísles y así fortalecerás los lazos afectivos. Los mismos que vos pedirás cuando llegues a esa edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.